¿Por qué Starlight Towers? Starlight Towers es un proyecto residencial de 64 unidades ubicado en la exclusiva comunidad de Valle Bambuco, en Playa del Carmen. Su diseño único con tres fachadas permite una gran cantidad de ventilación e iluminación natural, lo que lo hace el ideal lugar para vivir. Estos departamentos de arquitectura inteligente crean una relajación, tranquilidad y facilidad de vivir. Starlight Towers cuenta con un gran número de habilidades, como gimnasio, sala de entretenimiento, seguridad, jardines con patio interior en todas las unidades y Wi-Fi en todas las zonas comunes. Además, cuenta con una alberca semiolímpica para el libre uso de todos los residentes. Starlight Towers es el espacio ideal para familias pequeñas o parejas que buscan iniciar una vida cómoda en Playa del Carmen. Tres ventajas de Starlight Towers. La arquitectura inteligente. El diseño de este desarrollo permite que tres fachadas estén expuestas, por lo que brinda ventilación y luz natural, ayudando a disminuir el gasto de electricidad. Opción de personalización. El diseño flexible permite que el dueño personalice su espacio, pues el patio interior puede convertirse en una extensión de la sala comedor ampliando el plano, o bien en una tercera habitación. Ubicación privilegiada. Al estar dentro de la zona residencial de Valle Bambú, Starlight Towers está en minutos de centros de entretenimiento, de supermercados, de escuelas bilingües, internacionales y de fácil acceso a las vías principales de Playa del Carmen.